En dos o tres meses la vamos a tener de pie, eso nos va a permitir armar los fondos fiduciarios que ya están pensándose con los destinos en función de las plataformas estratégicas. Tenemos el timón de la política pública bien planificado, como nos manda el gobernador. Y lo que estamos hablando con Fernando y lo que hemos acordado es que vamos a tener un esquema de colaboración, agencia nacional, agencia local, científico-tecnológica, para que por cada peso que ponga San Juan va a haber un peso que va a poner la Nación para acompañarnos y vamos a duplicar nuestra capacidad de incidir en el ecosistema científico-tecnológico local. ¿Cómo va a opacar los ingresos que estaban destinados o por lo menos que años anteriores se hacían para capacitación en diversas áreas? Absolutamente, vamos a tener uno de los fondos está orientado a cubrir las necesidades de formación vinculadas al trabajo y a áreas de vacancia que tenemos. Estoy hablando, por ejemplo, les doy ejemplos concretos, cannabis medicinal. Necesitamos más personas que entiendan sobre el desarrollo de esta cadena. Fernando Peirano está trabajando fuertemente con también formación tecnológica. Vamos a vincularnos en esa dirección y necesitamos más oferta educativa que vamos a salir a financiar de todo el sistema universitario argentino, nacional argentino, para cubrir todas las demandas que nuestros trabajadores y trabajadoras necesitan para tener mayor empleabilidad y satisfacer las demandas de desarrollo al que vamos decididos hacia adelante. Sí, dos meses, tres meses vamos a estar ya avisando del decreto, seguramente el gobernador estuvimos hablando de eso y bueno, y la lanzamos y vamos a comunicar cada paso que vamos dando. Bueno, y está Fernando Peirano, que le queremos tomar fuera de escena, Marita. La verdad es que es un día épico para San Juan. Bueno, ayer fue un día muy fuerte porque hacerlo del clúster de energías renovables ha sido algo formidable, donde EPSE, IMSA, INVAP, realmente ver esos tres potencias, a la interrelación de las provincias, un gobernador como Sergio Iñac liderando desde la provincia de San Juan, nadie lidera un clúster energético si no tenemos con qué hacerlo y aquí hay 26 parques de energía fotovoltaica. No solamente que la interrelación de San Juan sea óptima como para todo este tipo de emprendimientos, sino también es todo el know-how y todo lo que se reúne en esfuerzo humano para poder llegar. El esfuerzo humano, los trabajadores y trabajadoras que saben lo que tienen que hacer con energías renovables, la capacidad instalada que tenemos, ¿no? Es un camino recorrido enorme, enorme, que hoy se pone en valor, que ayer se pone en valor. Pero más allá de eso, porque creo que es importante decirlo, que nuestro compromiso desde Ciencia y Técnica es acompañar, es acompañar a la salud, es acompañar al desarrollo de dispositivos médicos y fabricación de medicamentos, es acompañar las energías alternativas, acompañar cada una, la economía 4.0, la industria minera y el complejo metalmecánico que lo rodea. Estas son nuestras plataformas y esas plataformas marcan un camino y ese camino da certezas al sistema científico para impulsar la diversificación productiva, la atención y el mejoramiento de la salud de los sanjuaninos. Entonces, el trabajo para los jóvenes, los desarrollos 4.0, cuando vos tenés un plan, cuando tenés las plataformas, cuando podés orientar el plan, y cuando los financiamientos no caen a una bolsa que nadie puede medir o nadie puede, sino que caen a desarrollar las capacidades de sanjuaninos y sanjuaninas para impulsar a San Juan, créeme que algún buen resultado vamos a tener. Estamos creando las instituciones que motoricen ese plan y buscando que el financiamiento sea orientado. Solamente falta la mano de obra sanjuanina que se especialice en estas nuevas modalidades, sino ya presentes. Tal cual, vamos a especializar los trabajadores y trabajadoras, vamos a acompañarlos y vamos a hacer que haya más trabajo para sanjuaninos y sanjuaninas, que haya más industria local y que todo lo que podamos hacer por nosotros mismos lo vamos a hacer. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.